¡Muchas gracias amigos! ¡Oh, oh gracias! ¡Oh, no, no! ¡Oh, gracias! ¡Eso! ¡Os queda entonces con la escuela de la plata! ¡A ver, amigos, por la ciudad, vamos a se apara por todo el mundo! ¡Estamos en fiesta! ¡Y no vivimos en la nueva escuela de la plata! ¡A ver, todos seguimos! ¡Estamos en la cualidades de por la ciudad! Y a ver esa jugada que no se escucha, ¿también vamos? ¡Alevanos que las olas le van, bueno, a esa hora! Este chabonero acierto, que no se le da cordón, es dedicado a un balón, a la gran y cabrera. Pensaba de esta manera, siempre sabía escucharles. Era nación para bailar, no es más de cosa fea. Por eso, pisaron, les ayudaron para pechera. ¡Alevanos que las olas le van, bueno, a la gran y cabrera! ¡Alevanos que las olas le van, bueno, a la gran y cabrera! ¡Alevanos que las olas le van, bueno, a la gran y cabrera! ¡Alevanos que las olas le van, bueno, a la gran y cabrera! ¡Alevanos que las olas le van, bueno, a la gran y cabrera! Para la cena, Adelina, para él y para mi vestida de ella, ¿cómo está bien? A ver, ¿quién es el bajadero? Quiero casarme con una buena, la petiza, con mi tonta a campo, cuando importa, como ya sea, lo que se importa es que tenga falta. Evita ver a pobre novieza, no objeciones, igual la quiero, aunque la pobre no tenga de ser falta, que tenga mucho dinero. Pero con ella lo que no tenga, pócala, no pudiera ya. Hay algo que me revienta, que te vea que está vacada. Voy a utilizar, de la que me están escuchando, a ver que le va a perder todo y se va a dar cuenta. A ver, ¿quién me va a perder todo y se va a dar cuenta con ella? A ver, a levantar esa forma de todo el mundo, ¡vamos! Quieren comer, que estoy alejando por acá, ¿quién es? La luz blanca, negra, morena, desea que rompe los corazones, y también a mi hijo no hago problema, basta que el padre tenga viento, necesito que yo quiera hacer, pero te siento ahí, que es mi cabrillo, que es mi cabrillo. El hombre vale por lo que tiene, todo es el saludo, que es puro muestro, y ahí es lo que no tengo, por la luz de allá. Tengo que también, todo es el saludo, y se va a dar cuenta con ella. Tengo que interesar, de la que me están escuchando, a ver que le va a perder todo y se vaya a trabajar. Venga, seguimos a hacer. Un saludo, gracias a toda la gente El sonido está bien Buenas noches, bueno que ya Un abrazo para todos, bueno simplemente Buenas noches a todos los amigos Este es el abrazo de Escuelas de Plata Así es, vamos A ver esa fucacha Vamos a descarte este entonces Para nuestro chocer Para Julio A ver que zapatejo De ese río Allá en campos Recorriente Frente a un nariz con rodeo En el hilo de un toro pampa La verdad tiene a sus guampas Insultando a los noveros Se hace un caos junto a la nube Iniciándose aquel duelo Hecho a vestidas a guampas Y a pesudas que levantan El polvo que va hacia el cielo Cuando todo se diluye Como un tonto de la conquista Al morirse aquella tarde Queda una mancha de sangre Y un pampa de menos en la hacienda Vamos a descartar A todos los churris ¡Gracias por coñar! ¡Bien, tu vecino, me lo encanta! ¡Bien, tu vecino, me lo encanta! ¡Bien, tu vecino, me lo encanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa! ¡Ahí me gusta! ¡Adiós, los palmeros! ¡Adiós, mucho a todos! ¡Ahí se viene! ¡Adiós, mucho a todos! ¡Adiós, mucho a todos! ¡Adiós, mucho a todos! ¡Adiós, mucho a todos!